La novedad del equipo chileno es que va a haber modificaciones de cara al duelo frente a España. Lo más importante, quizás lo más trascendente, es que Arturo Vidal tomaría un rol distinto al que tuvo en el partido frente a Australia, probablemente como enlace con los delanteros, con Alexis Sánchez y también con Eduardo Vargas. Fue el turno hoy día precisamente a Arturo Vidal de hablar, de recoger o de enviar mensajes respecto a su lesión, decir que va avanzando físicamente, que futbolísticamente se sintió bien ante Australia, pero que todavía le falta en lo físico. Está acostumbrado a correr 12 kilómetros en cada partido, dijo eso es lo que hago en Juventus, espero llegar a algo similar jugando por Chile. Fueron las palabras de uno de los jugadores más trascendentes que tiene el equipo chileno. Está claro, Chile no va a transar su forma de juego, lo dijo también hoy día Arturo Vidal pensando en aquel duelo frente a un herido campeón del mundo. Enfrentar a España siempre es difícil, es el mejor equipo del mundo en este momento y creo que lo conocemos mucho, sí hemos jugado muchos partidos amistosos, siempre los partidos de muy buen nivel y harta presión le metemos, ellos tienen mucha calidad y esperamos que sea un partido bueno para nosotros. Lo dije después del partido, me sentí súper contento porque volví a jugar más de 45 minutos y me sirvió mucho para lo que viene, creo que son dos partidos muy importantes que tenemos ahora, así que yo creo que ese partido me va a ayudar mucho, ojalá poder estar al 100%. No ha sido fácil, después de la operación, son muy pocos días después de la operación y volver a jugar, sí contra el partido contra Irlanda, pienso yo que me hubiese gustado jugar más minutos, para poder llegar mucho mejor al primer partido del mundial, jugué 15 minutos, me sirvió algo, pero igual físicamente no estaba al 100%, yo creo que ahora voy a estar mucho mejor y todos los minutos que he tomado antes de este partido me van a servir mucho. Después del partido me he sentido muy bien, con mucho cuidado, me he tratado siempre después de los entrenamientos y la rodilla está respondiendo muy bien, así que estoy muy contento y espero, ojalá, jugar el miércoles, eso lo decide el profe, pero estoy en muy buenas condiciones, el partido me sirvió mucho y espero llegar al 100%. Gracias por ver el video.